MIRADOR DEL PARAÍSO Estamos en el Parque Mirador Ilimaní. Recuperamos el espacio con su apropiación del territorio. El Festival Vistas Extremas para apoyar a los chicos de Skate, Roles, Parkour y BMX. Tenemos un recorrido muy lindo y un mirador hermoso. Soy del Pirineo, cerca de Barcelona. Me ha llamado la atención hacer un recorrido en telecabina. He prendido el colorido de aquí del Mirador del Paraíso. La tranquilidad. Y me da una perspectiva totalmente diferente a lo de Montserrate. Te sientes un poco más directo con los ciudadanos y con la gente que vive. Empezó a venir turistas. Eso es básicamente lo que nos ha ayudado a reactivar la economía. Este es el cielo de azulada altura. Y este es el lucero y esta es la mañana. Esta iglesia se llama San Martín. La hizo el poeta Jorge Rojas. Aquí se casó la hija. Mataron varias mobillas y les hizo el piquete. Un fiesto, ¿no? Muy verno, creo. Debajo de esta iglesia hay un cementerio. Y a él le dio cólera y resolvió vender las tierras para hacer el pueblo. Esto aquí del día domingo sube, pero muchísima gente hay. Eso sacan hasta 20 caballitos a montar la gente. Pues ya están los cerros aquellos. Y es muy bonito. Nosotros nos encontramos en este momento en la vereda Pastilla. Esta quebrada es muy importante porque alimenta al río Tumjuelo donde sus aguas son totalmente cristalinas. Este bosque es un bosque altoandino. Es catalogado dentro del plan de ordenamiento territorial como los ensenillales de Pastilla. Y es un bosque prácticamente virgen. Las personas pueden venir a conocer acá en la otra cara de Ciudad Bolívar que se encuentra en nuestra ruralidad.